No puedo estar afuera, todo el mundo tiene que entrar a su casa, el tiempo de cuarentena. 5 por M, toque de queda, cuarentena, todo el mundo trancado, 20-20, coronavirus, no tiene trancado, pero no me tiene callao. Siempre chilling en el bloque, causante de que te emboque, no corro con arco noque, rudo como jugador de hockey. Haciendo bulla en la esquina, sin despertar a la vecina, tengo la vitamina, se de calle, si querías. El rey de Carolina, Villa Faro, prendo y no me apago, tigres respetan porque el primero fui yo. Nativo de este gueto, yo implanto donde me meto, si quieres doblar tu feria, apueta, se lo es de molleto. De Gabela, Trepa, Luelú y par de Mate Coco, ustedes están claros de mí, hace mucho que ya estoy loco. Loco por rompe tapita, loco por tira dos rimas, coronavirus trancado y yo loco por ir de gira. No le pare, yo soy de roble, arriba mi autoestima, si se acaba mi comida en la mata, hay mango por pila. Si tú eres rapero, no desperdicie el tiempo, marca el microfón y tira lo que tú sientas por dentro. Es aburrido que estoy desde esta fucking cuarentena en este tiempo. O a rompe tapita porque no hay maná. Si tú eres bacano y en tu corazón no hay demgucha. Desde cero mixtape pa que aprenda cabecilla. Es aburrido que estoy desde esta fucking cuarentena en este tiempo. O a rompe tapita porque no hay maná. Si tú eres bacano y en tu corazón no hay demgucha. Desde cero mixtape pa que aprenda cabecilla. Mierda, se acabó hasta la pita. Desde cero. Desde cero.